Hola a todos, os voy a explicar una receta muy, muy básica que os servirá para elaborar multitud de platos muy, muy nutritivos y sanos. Se trata del arroz integral. ¿Sabías qué es el arroz integral? ¿Eres consciente de las diferencias a nivel de nutrientes con el arroz blanco o refinado? Pero, este grano, que está entero, tal como nos lo proporciona la naturaleza, contiene su fibra en la cáscara, contiene sus vitaminas, sus minerales, contiene su germen con ácidos grasos esenciales, contiene parte de proteínas... Vamos, un tesoro. ¿Que no sabes cómo hacerlo? Muy fácil. Os lo voy a explicar pasito a pasito. Lo tengo aquí en apuntes, yo lo iré siguiendo y ya verás como en un momento lo pilláis. Arroz integral. Esto sería como un bol, que le llamábamos, que sería una parte de arroz integral. Cogeríamos y lo pondríamos en un bol más grande y lo lavaríamos. Podríamos agua y lo lavaríamos bien. Después, vamos al grifo y lo colamos, y lo ponemos debajo del grifo para que todavía quede más limpio. Cuando ya lo tenemos limpio, cogemos dos partes de agua. Como teníamos un bol de arroz, estos son dos partes. Y las añadimos a nuestro arroz lavado. Aquí tendríamos arroz lavado con dos partes de agua nueva. Y lo dejamos en remojo de una hora a tres horas. Si es más, por lo que sea, nos ha pasado, tampoco ocurre nada importante. Bueno, pues después del remojo, vamos y lo colocamos en una olla. Que por cierto, el remojo también podría ser en una olla, en la misma olla. Y a fuego medio, esperamos a que hierva, como es el caso. Ya está hirviendo. Veamos como hierve. Y añadimos una buena pizca de sal. Vamos, una pizca, sí, vamos, un poquito generositos. En este momento, volvemos a tapar y lo bajamos al mínimo. Es muy importante bajarlo al mínimo. En el caso de tener fuego, como es el mío, si es placa o no, pero si es fuego, podríamos poner un difusor incluso, para asegurarnos que no se nos pegará nada en el fuego. Y ya está. Y ya nos olvidamos y lo dejamos unos 45 minutos hasta que se agote toda el agua. Después apagamos el fuego y unos 5 o 10 minutitos ya hace un pozo. Muy facilito, ¿no? Y no me digáis que esto es mucho tiempo, porque mientras haces otra cosa, haces las camas, la lavadora o después a ver la tele. Vamos, que no tienes que estar aquí delante. Y tras todos los pasos que os he comentado, tenemos el arroz hecho. Mirad, esto es arroz integral. Está en su punto. Preparado para una ensaladita, para poner unas verduditas y hacer una especie de paella, incluso para hacer postres, un estilo arroz con leche. Vamos, que puedes hacer cantidad y irlo repartiendo y tomarlo de diferentes formas. Bueno, pues ya está. Pásate el arroz integral.